¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saca! 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 ¡Oh, ya ves cómo eres! Antes de que se nos vaya todo el público, vamos a esta nueva sección. ¿Cómo podrían hacer o resolver ustedes el reto de hacer un stand para la computadora? Ahora que normalmente yo le digo a León Ramos que están como entre 900 y 1000 pesos, unas de stainless steel, de acero inoxidable. Este, ¿ustedes cómo lo resolverían? Entonces, este, vamos a ver cómo lo resolvió el brujo, el inge brujo. Ajá, Antonio Torís, que estuvo, bueno, de hecho creo que está siguiendo nuestra transmisión también. Entonces, síganlo. Este es increíble, la verdad. Yo lo vi como 20 veces, así que disfrútenlo. Pero a mí se me ocurrió hacerla con unas ménsulas. Las ménsulas, por ejemplo, en tiendas como Home Depot, las puedes encontrar entre 50 a 60 pesos mexicanos en adelante. Y pues se me ocurrió armarla de esta forma. Si te das cuenta, no, realmente no es mucha ciencia, nada más hacer los dobleces en los lugares indicados y fijarla. Le puse algunas gomas de caucho que saqué de una cámara de llanta para, en la parte frontal y en la parte trasera, asiente la computadora. La idea todavía no está terminada, pero la idea es darle obviamente los últimos retoques y, pues obviamente, el equipo asienta perfectamente. Y al momento de trabajar con el equipo y un segundo monitor, puedes trabajar sin problemas. Mi idea es que también, bueno, aquí teniendo lo que es el power band, le pueda poner en la parte inferior algunas luces. Ya ven que está muy de moda ponerle luces LED a lo que es las bases o los equipos. Pues bueno, aquí, con respecto al equipo, aquí están mis luces LED, que son LED RGB de cambio lento. A ver si se alcanza a ver. Ahí se ve perfectamente que irían en la parte inferior. Irían alimentadas por un cargador USB y, pues, obviamente, la idea es que se vea bastante práctico. Si les gustó la idea, pues bueno, es algo que a mí se me ocurrió. Pude haber, nuevamente, les digo, pude haber comprado la base, pero a mí se me ocurrió hacerla de una manera fácil, sencilla, económica y, sobre todo, que fuera a funcionar. A un costo, pues, bastante accesible. A mí me gusta mucho el estar armando y desarmando cosas. Entonces, pues, esto podría ser una idea que a ustedes les puede funcionar adecuadamente. Si te gustó el video, sígueme en Twitter como arroba el ING Brujo, brujo con X, para comentarios, sugerencias al respecto. Qué buena estuvo esa brujería que hizo el ING Brujo, la verdad me parece maravilloso, síganlo. El ING Brujo, brujo con X. Y, pues, esta es una sección que creo que estaría bueno poder invitar a las personas que tengan una idea, un comentario, una herramienta, lo que ustedes quieran comentar y compartir con la audiencia, es súper bienvenido. No sé cómo se va a llamar todavía. Yo diría como, es la sección como de los sobrinos del tío Gamboín, donde ustedes se pueden expresar y pueden decir lo que piensan, ¿no? Compártanos una aplicación, un tip, una invención que hayan hecho ustedes, una idea que tengan inacabada. Ahí está nuestro correo, loscreadosdigitales, arroba gmail.com. Lo ponemos a su disposición, porque luego dicen que no damos correo electrónico o mándenos un mensaje directo en facebook.com diagonal creadores digita. Buenísimo. Y entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Aquí hay, ahora sí que dependemos de ustedes, que nos digan cuáles van a ser los, lo que sugieren los nombres para la sección. Entonces, coméntenos el tip de Lía, este, el maker de Lía, o no sé, este, el consejo de Lía, este, va aprobado, acalado, me gusta. Y hay guay, algo, este, no sé, ¿qué se les ocurre? Espérame tantito, habías dicho. Va aprobado, acalado, va garantizado, dice Antonio. Ah, bueno. Exactamente. Entonces, díganos, ¿cómo les gustaría que fuera el nombre de la sección? Y, pues, de nueva cuenta, muchas gracias a Antonio, que, este, pues, nos está compartiendo esto. Y quiero también aprovechar un segundillo, Alina, para felicitar a Cristian Tena, que estuvo con nosotros, hoy es su cumpleaños, y estuvo con nosotros platicándonos sobre China. Que nos va a ir toda la gente si canta los niños. No te preocupes, este, sí, ahora sí que con la felicitación es suficiente, y yo creo que nos vamos a la siguiente sección, ¿no? Bueno, está bien. Este, vamos con Didi y China, ¿te parece bien? Sí, sí, sí. Vamos con placa o directo. Dices tú, Cordinilla, como quieras, este, voy con... La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Hacking y tecnología sin bots. Creadores digitales. Creadores digitales. Gracias.